Hola gente de YouTube. En este video los invito a conocer un tema muy interesante. La teoría de la evolución. Espero leer sus opiniones en la caja de comentarios. La evolución humana u hominización es el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta la actualidad. El estudio de dicho proceso requiere de un análisis interdisciplinario en el que se complementen conocimientos desde ciencias como la genética, la antropología física, la paleontología, la estratigrafía, la geocronología, la arqueología y la lingüística. El término humano, en este contexto, se refiere a los individuos de la especie Homo sapiens. Evidencia morfológica, genética y molecular han determinado que la especie más cercana a Homo sapiens es el chimpancé o Pantroglodites. De esta manera, el estudio específico de la evolución humana, es el estudio del linaje, que incorpora a todas las especies más cercanas a los humanos modernos que a los chimpancé. La evidencia molecular y paleontológica, han estimado que el ancestro común entre Homo sapiens y Pantroglodites, vivió en África entre 5 a 7 millones de años. A partir de esta divergencia, dentro del linaje homínido continuaron emergiendo nuevas especies, todas ellas extintas actualmente a excepción de Homo sapiens. Homo sapiens Homo sapiens Homo sapiens Homo sapiens